Hola a todos y todas, hoy os traigo el vídeo de productos favoritos del mes de agosto, son 6, es un poco variado, un poco pupurri de todo, y vamos con el vídeo. Bueno, os dije que eran 6, pero realmente son 7, el primero de ellos es la serie que estoy viendo actualmente, es American Horror Story, estoy ya por la tercera temporada, por cierto, si hacéis spoilers aquí abajo, prohibidos, y bueno, es el producto favorito de este mes de serie, luego también tengo, perdón que me agache, este bolso, que le estoy dando muchísimo tute, es así como con piel de tigre, lleva aquí como un tigre dibujado, tiene también esto que parece un cordón, pero es falso, y luego, bueno, tiene estas asas pequeñas, pero puedes llevarlo también, estas asas grandes, y la verdad es que le estoy dando mucho uso, porque además, como podéis ver, es gigante. Luego también, otro producto que le estoy metiendo mucho tute, es esta crema, serún de manos de delicias de cristalinas, de delicias de frutas, si ya me lo habéis visto en más vídeos, es un producto que me encanta, pero no se suele encontrar fácilmente, y bueno, pues siempre que lo utilizo, es un favorito del mes. Otra cosita también, ya lo conocéis, la mascarilla efecto hielo arándano de Iberrocher, de 3 minutos, que trae 50 ml, este es el que estoy usando ahora, ya se me está acabando, podéis ver ahí que me queda nada, que voy por aquí, me encanta y siempre es un favorito. También otro favorito del mes, son estas velas que estoy usando, de primar de opia, de olor vainilla, que valen un euro, tienen no sé para cuántas horas, no sé si lo llega a decir, creo que no lo dice, pero son mis favoritas, huelen mucho a vainilla, tanto encendidas como apagadas. También una colonia a la que le estoy metiendo mucho tute, es la de té verde de Iberrocher, creo que lo podéis ver, veis que me queda todo y nada, así que este mes lo acabaré seguramente, me encanta, es así tipo spray, y seguramente lo veréis en un próximo productos terminados. Y por último, un gel que me encanta, porque a mí me encanta todo lo que tenga olor vainilla, sabor vainilla, me encanta, es este de Iberrocher, el de Bourbon de vainilla, tiene 400 ml, huele genial, huele bastante a vainilla, además queda para mucho, con un poquito que le eches a la esponja, te sale muchísima espuma, huele mucho vainilla, pero si llegará a empalagar y me encanta. Y bueno, estos son todos los productos favoritos de este mes de agosto, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.